Me hice de papel, me hice de cartón Invisible fui, invisible soy De mí me enamoré, apenas te toqué Me diste tanto amor, me hiciste sentir El cielo existía entre tus piernas y las mías Un día te perdí, Dios vino y te llevó Y me dejó en el alma una bomba sin reloj Quedé buscando moralejas con los hombres que piensan Te amé y te lloré, te lloro y te amo hoy Pero la vida es fría y te empuja a seguir Oh no 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 Quedé buscando moralejas con los hombres que piensan Te amé y te lloré, te lloro y te amo hoy Pero la vida es fría y te empuja a seguir Oh no 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 Oh no